El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente en la presencia del Señor en este martes nos regala su palabra del Evangelio San Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48. Estamos en este ámbito del sermón de la montaña en el cual hoy se nos invita a revisar nuestro amor verdadero. Este Evangelio es bastante diciente y de pronto a veces es un poco complicado de vivirlo, de asumirlo. Nos encontramos con realidades que tocan nuestra vida, nuestro corazón, nuestra parte más vulnerable, reconocer nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Dice, se ha oído, amarás a tu prójimo y abrocerás a tu enemigo. Amar y odiar, posiblemente nosotros también caemos en eso. Amar a los que nos aman, odiar a aquellos que nos han hecho daño. Pero Jesús va mucho más allá de nuestras posibilidades de amar. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Amar a los enemigos, odiar por aquellos que nos persiguen. Frente a este Evangelio, seguramente muchos de nosotros nos quedamos cortos para vivirlo. ¿Por qué? Porque es más fácil amar a aquellos que nos aman. Es más fácil odiar a aquellos que nos odian. Pero el punto fundamental es, dice, para que sean hijos de su Padre Celestial, que es salir el sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a injustos e injustos. Entonces, la tarea nuestra de todos los creyentes en Jesús es tratar de ser como el Padre Celestial. Un Padre que no discrimina, un Padre que no hace distinción entre buenos y malos, pecadores y no pecadores. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el sol sale para todos, que la lluvia cae para todos, buenos o malos, creyentes o no creyentes. Y por consiguiente, nos debe llevar a preguntarnos cuál es la calidad de nuestro amor. Amar a nuestros enemigos es semejante al amor de Dios. Y seguramente hemos tenido, vivido con personas que no son gratas, personas que hacen tanto daño. Miremos nuestro país, miremos el mundo como está. Amigos y enemigos, guerras, conflictos, pero más en nuestro corazón. Entonces, la tarea nuestra es la capacidad que tenemos para amar al enemigo, para orar a aquel que nos ha hecho daño. Y seguramente en ese comportamiento nuestro, la violencia, la maldad va perdiendo sentido, se va deshaciendo el odio. Porque si aman a los que aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Si saludan a los hermanos que hacen extraordinario, no hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La perfección, hermanos y hermanas, es en el amor. Creo que el amor es exigente, el amor es algo importante para nuestra vida. Pero no el amor a nuestra manera de amar, el amor como Dios nos ama, el amor como el Padre nos ama. Nuestro ordinario, hermanos y hermanas, es amar a aquellos que les cuesta amarlo. Pidamos al Señor Jesús que esta palabra que nos ha regalado hoy, realmente tomemos conciencia de que es fundamental, esencial el amor. No el amor del mundo, el amor que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos cuesta, es difícil, es complicado, porque tengo que amar a aquel que no me ama, porque tengo que orar por aquel que me ha hecho daño. Pero si no hacemos esto como el Padre nos dice, realmente no hacemos nada según el mandato del Señor. Ojalá cada día podamos decir una oración por aquel que nos ha hecho daño y también orar cuando nosotros hemos hecho daño a los demás. Que nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y apoya la reconstrucción. ¿Aún no haces parte de la familia del millón? ¿Qué esperas? Ven, haz tu siembra. Ven, haz tu siembra.